¡Ya llega el BOS 2020! Bueno muchachos, vamos a aprender esta fiesta Afinen los instrumentos y armemos la parranda Ahora, en las mezclas DJ Kike, el demonio de la mezcla ¡Huele! ¡Huele! ¡A BOS 2020! Ahí te mando mi cariño con la espumita del río Es un pedazo de mi alma que va muriendo de frío Y como no vienes a verme mi cariñito te envío En la espumita del río, en la espumita del río Y como no vienes a verme mi cariñito te envío En la espumita del río, en la espumita del río Arbolito, mantilla, puñuelo, villancito ¡Se siente la Navidad! ¡Ay, qué rico! Morena, si tú supieras lo que tiene el pecho mío Un corazón que palpita hacia tu recuerdo lo guío Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío En la espumita del río, en la espumita del río Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío En la espumita del río, en la espumita del río Acércate a la orillita en los momentos de asfío Y mira las espumitas que van pagando en el río Un pedazo de mi vida que poco a poco te envío En la espumita del río, en la espumita del río Un pedazo de mi vida que poco a poco te envío En la espumita del río, en la espumita del río En la espumita del río, en la espumita del río Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando chequeé que mi suegra me tenía los ojos clavados Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera mi suegra Lelita no sientes tanto, dirá que estoy enfocado Mejor bailamos abiertos, casi me ha respirado Parale bolas, que se está acabando el año Vacílate lo que queda con el mejor Por dentro me reía y pensaba que seas mago Vieja bruta si me viera cuando bailo arrinconao Pero para complacerla y seguirle la corriente Te pique un ojo a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento, el cerco de un derechito Bailando siempre bailando, estaba en este besito Bailamos adentro, que va a rompidao Vamos a bailar suelto, con piernas al pao Pegando la mía, arco, pito, bandilla, tu suero, villancito Y consigo, se siente la Navidad Y es que te complasca Y la Navidad, la Navidad, la Navidad, la Navidad Y Rafael Rodríguez en Cócuta La conducción les cuesta en mi niñez Era mi profesora de inglés Siempre que me tomaba la lección Para ella era muy bien Yo tenía doce años, no sentí amor La profe me besaba en el salón Los niños comentaban en baja voz Así es el amor Al terminar la clase Salía conmigo Un día frente del parque ¿Quieres que te complasca? DJ Quique El demonio de las mezclas Báralo con Johnny Rivera Y los porteños En mi pereira Por mucho tiempo soporté tus malos tratos Porque pensé que nadie más se fijaría en mí Indiferencias, mal genios, insultos de todo acepté Pero al saber que me engañabas Hasta ahí aguanté Y ahora yo vivo feliz Vivo solito, contentico y es mejor así Y ahora yo te convencí Que es mejor solo, solito, solito Es mejor solito que estar contigo Y es mejor así Estar enamorado de alguien que no quiere entregar su amor Es mejor estar solo que estar aguantando Es lo peor Bonito, natilla, puñuelo, villancito ¡Veníte la Navidad! Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegara Navidad que vuelve Navidad que vuelve Tradición del año Todo el mundo Todo el mundo Navidad que vuelve Vamos con todo Unos van alegres Y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando mi Lucía de la Verdad que vuelve Y otros van a hacer Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa'l olivar, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va.